Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre hablará. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sopechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y ese dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de su amor. Este pobre corazón que no la olvida, me da nombra con los labios de su herida. Y aun dando marzo sin sabor, la mariposa del dolor, brusa en las noches de mi vida. Compañero, se oyen noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Ya en saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y ese dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de su amor. ¡Bravo!